El oficial de nombramientos de la Cámara de Representantes de Puerto Rico ha sido que a bien dirige el señor Presidente de la Cámara, Honorable Carlos Johnny Méndez Núñez, ha sido convocada para hoy, lunes 21 de septiembre 2020, para atender la nominación de la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez Garcet, del señor Osvaldo Soto García, para alcalde de Contralor de Puerto Rico. Habiendo una sesión extraordinaria, la sexta sesión extraordinaria de esta decimoctava Asamblea Legislativa, se atiende el mismo, están presentes miembros de la comisión, el compañero Máquez Lebrón, Díaz Collazo, Soto Torres, miembros de la Cámara, que no son miembros de la comisión, pero se encuentran presentes y reconozco, al compañero Hernández Montañez, Natar Albelo, y el portavoz de la mayoría, Rodríguez Aguiló. Antes de comenzar con ponencias y todo, vamos a establecer el ruling de lo que puedan ser los turnos de los miembros de la comisión. Como dice claro, hay miembros en propiedad de la comisión y otros que no son miembros de la comisión. Siendo una comisión especial, no existe el miembro ex oficio, mas sin embargo, hemos tomado la determinación en la mañana de hoy, en conversación con los miembros de la comisión, que son los que en su momento habrán de votar sobre este ruling.